Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Ratitas, que por fin ya estoy con mi esquí, uff, y ahora si ya me siento más rata que antes, así que, bueno, vamos a irnos al infierno a buscar las calaveras del Wither, pero antes, a ver... Por ahí, antorchas no tengo demasiadas, aquí tenía un montón de carbón, hoy ya me lo gasté todo, hoy ya me lo gasté todo, ya tengo nueve, está bien, una vez mejor que nada. Ahí está, nos apellamos, a ver, vamos a ir llevando unos cuantos de estos, y vamos a irnos a buscar a nuestros amigos esqueletos del Wither. A ver si reunimos las tres calaveras, me cago en todo, me voy a quedar solo. Ahora, ¿dónde coño está esta madre? El portal está aquí, obviamente. Carga, juego, carga, hombre. La otra vez sí pudiste, vamos. Como que le está costando eso. Es que es por lo que está bajando el otro juego, ¿no es cierto? Podría ser. Que es por lo que está bajando el otro juego el... Al de Steam, supongo. ¿Dónde estaba la... La esta del este, wey? ¿Dónde la había visto? Ya había visto por aquí la... No, no, no. Cuidado. Casi me muero. ¿Dónde lo vi yo? Ahí hay muchos slimes de fuego, así que hay que tener cuidado. No lo veo en el mapa. No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Era por aquí? No lo recuerdo. Tenía que haber visto ese episodio en donde vinimos al infierno y donde vimos la estructura. ¿Sería por acá? Ok, aquí la lava no corre. Muy bien. Pues no recuerdo este sitio, hombre. Lo escucho, pero no... Aquí está. Bien. Perfecto. Está aquí. Aquí vamos a poner... N... B. Esto sería... Fortale... Fortaleza. Perdón. Fortaleza. ¿Dónde está? Va a aparecer. A ver si está. Ok. Me parece que la vi más... Yo traje tantos bloques porque me parece que la vi más abajo, ¿no? No. A ver. A ver. ¿Dónde están estos culeros? Vamos a ver en el mapa todavía. Vamos. ¿En serio que se acabó? No me estás jodiendo aquí la boca. No me estás jodiendo, ¿verdad? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aquí hay más. Perfecto. Perfecto. Está justo aquí el... El spawn de Blaze. Cuidado. Perfecto. Vámonos por aquí. Pensé que había un negro, pero no. No era. No era un negro. Corre. Por arriba. Tranquilos. Uy. What? ¿De dónde me pegó? ¿De dónde me pegó? Hombre, es que ahí está el spawn. ¡Mira el negro! Oh, what? Pero qué cantidad tan absurda de... Bien. Necesito... ...varitas de Blaze también. Voy a destruir esta armadura más rápido de lo que... ...creía. Corre. Muérete. Bien. Quietos, hombre. Es que este cabrón está acá. ¿Sabes qué? Paso de momento de estos. Vamos a buscar... ...lo que venimos a buscar. Como por ejemplo... What? ¿Pero qué haces ahí? Ahí voy. Me viene a buscar negros. ¿Dónde están? No me aumento nada. ¿Dónde están mis amigos los negros? Y acá está el famosísimo spawn de estos culeros. Adiós. Hombre. ¿Por aquí? Puede que haya. No, pero hay Nether Warp. Me exageré un poco con lo del... Es suficiente con esto. Por aquí suele haber cofres, así que... Bye. El de... 45... 44. Este lo voy a quedar. Esto. Bye, bye, bye. Aquí no hay nada. Me queda trabajada. Hablando de cofres... Primero una de diamante. Un espalda de oro. No puede ser útil. Para la trampa de mobs, por ejemplo. No hay nada más. No hay mucho negro, ¿no? Como que... Pasan los negros de spawnear. Una de hierro. No sé cuándo saldrá el otro mod de las backpacks. No hay nada. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. Aquí no hay como pasar hacia allá. Correcto A ver Uno por uno ¿Dónde está el otro? Listo Me ha dado uno Sí, no hay nada más Creo Si no, estoy bien ciego Los negros Ya los viste Ya los vi, ya los vi No hay nada Vamos Negros Ah, hombre Aquí arriba Eso no lo puedo coger todavía Deberían de estar No Aquí no hay nada A ver ¿Dónde están los negros? Aquí ya no hay nada Quizá aquí Hay esto Hombre Creo que he puesto una Sí, he puesto una antorcha A ver si encontramos uno Uno que se pueda Se pueda pelear con nosotros Por favor Por aquí puede que No, aquí ya se acaba la estructura ¡Hombre! Aquí hay otro de estos No, con este no. No, no hay nada. A ver. Vamos a bajar otra vez. Porque si no... Pero aquí vi negros. Subí a donde estaba delante, ¿no? Ok. Aquí es por donde llegué. Vamos a bajar. A ver. Apágate. Hombre, escuché algo. Claro, uno de estos. Hombre. Sí. Bájate. ¡Cruparo! Bien Eh Eh, está bien No veo... ¿En serio voy a tener tanta mala suerte De que no voy a aparecer ninguno de estos? Lo voy a tener que poner en difícil Para que aparezcan A parecer no hay ¿Dónde están? A ver Me van a reventar pero bueno No veo a ninguno Aquí no hay nadie Pues no A parecer no quieren aparecer ninguno de ellos Simplemente desaparecieron A ver No sé si esa parte lo vemos ya Aquí había uno Pero Había un montón de plays aquí Aparecieron Pero ¿Dónde? Ahí está uno Ahí está el... Uhhh No, 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 no Esto es malo Esto es malo Fuck you Fuck you Fuck you No Uh ¿Me dio el esqueleto? No, no me dio el esqueleto Ok, hay otro ¿Dónde? ¿Dónde? Yo sé que es allá Aquí hay otro Ven Vente ¡Culo! Nada de momento Esa es la zona de spawner En ese sitio de ahí Ahora sí Alejándome un poco Vuelven a aparecer más De momento De momento no nos está dando Resulta lo del Wittheim De Wittheim Con las calaveras Pues no sé para qué sirve esto No te dicen el crafter No aparecen más Solo Blaze ¿Qué puntería? Ha aparecido otro Creo que no es No ha sido el esqueleto ¿No es cierto? No No Ha sido ese que Le he pegado Le he pegado Perdón A la madre ¡Hombre! Hay un montón De estas vueltas Aquí Tranquilos ¡Hombre! 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 No les pelee Bye culeros A ver, aquí no hay nada más A ver, aquí es donde estaba Esto no me está gustando Por favor, aparezcan A ver, por acá abajo A ver si ha aparecido alguno más Aquí no hay nada Aquí no sale nadie Me van a obligar a irme A buscar... A buscar endermans, ¿en serio? Pero no he bajado, ¿no? Pero igual no va a haber nada Pues no, no hay nada No quieren aparecer, ¿eh? Pues vámonos de aquí A ver, ¿qué ha pasado en mi mundo? Si no he reventado O algo así Por favor, dime que este es el sitio por donde... No Por donde había subido Pero no No, no es aquí ¿Dónde era? Recto, recto, recto No mires atrás No mires atrás Corre Listo Listo Por aquí era No sé ni a dónde estoy yendo Está muy bien Aparecido Un magma ¿Qué? A ver Fortaleza ¿Qué es por donde entré? Aquí no hay ninguno Ya despaumearon los que estaban atrás No vi si había No aparecen Hombre ¿Eso de ahí es parte de la misma estructura? No tengo ni idea No, 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 no Oh, fuck A ver ¿Puedo ponerme? Ah Estoy aguantando un montón Puedo salir creo que de la lava No 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 De ver Uno Eso Sale, sale, sale Uy No perdí nada Porque se quedaba con la Tumba Pero igual Ah A ver dónde estaba Estaba aquí arriba, ¿no? ¿Qué? 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 ¿En serio? Tranquilos Claro Este es el problema ¿Qué estoy por aquí? Ah, es por ahí Idiota A ver Un De uno por uno, hombre No se pongan exagerados Particularo Ah, no, le digo Fuck you Fuck you No, no, no Mira, me dioles La calavera Bien Obtuvimos una Perfecto Vámonos A ver Chao No ¿Y usted qué hace aquí? Vámonos de aquí Maldita armadura Me ha salvado Ok Aquí hay un magma ¿En serio? Ahora hay endermans Aquí Uy ¿Qué si le pegó A este cabrón? Espérate, güey Dame No, no, no Le voy a pegar A los cerdos Y me voy a morir ¿Es en serio, culero? Vente pa'ca ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Me dio la ponder pet No, no El otro se fue ¿Quién sabe a dónde? Bien Vámonos Tenemos una Nos faltan un montón Vámonos Bien Vámonos Vámonos de aquí Muy bien Vámonos de noche Perfecto Vámonos a dormir Por favor ¿Eh? ¿What? ¿Ahí? Ahí se ha ido Bueno Pero bueno gente Vamos a ir dejando por aquí Ya tenemos una Calavera del Wither Nos faltan Tres Nos faltan dos más Perdón Y a ver cuántas Cuántas más necesitamos Así que nada más gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio De Ratitas No se olviden de comentar Darle like al video Suscribirse Hagan las señales También seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook Que están en la descripción Y nos veremos Hasta la próxima Chao Chau Chau